Hoy estamos en predios de EPM, vamos a liberar este serafín, se trata de un oso hormiguero pimeo, este es el oso hormiguero más pequeño de todos, su nombre científico es Ciclopet didaptilus y se debe a que solamente tiene este dedito, esta garrita, este animalito es totalmente inofensivo, se alimenta de insectos y también es polinizador, tiene una lengua bastante larga, es nocturno, por eso lo vemos que a esta hora le molesta pues tanto la luz, tiene una colita prensil como las de las arigüeyas, es una colita que le sirve para estar arriba de los árboles y hay muchos mitos con respecto a este animal tan hermoso, dicen que cuando lo encierran y truena, él se puede salir del lugar donde esté, también dicen que la garra la utilizan para hacer brujería y que además de eso se puede abrir cualquier candado con esa garra, todo eso es mentiras y esos mitos son los que siguen lastimando la fauna silvestre, su función en la naturaleza como lo dije hace un momento es controlar poblaciones de insectos y polinizar, se le ve poco en el suelo, es decir todo el tiempo está arriba de los árboles porque cuando se baja al suelo lo que va a hacer es que esconde la garrita como a manera de cubrirla, aquí en Anori se le conoce como la gran bestia serafín o formiguero pirmeo, entonces ya lo vamos a liberar, hoy tengo guantes porque resulta que aunque se ve tan inofensivo su garrita puede lastimarnos y la idea es que no nos vaya a cortar, hoy voy a buscar un árbol en el que él se pueda subir para continuar su vida y su función en la naturaleza. Bienvenido a la libertad Bienvenido a la libertad Bienvenido a la libertad Ihnen